Música Tan joven es un chat de pueta, pueta y pueta gira como una ruleta Discomorbo está de fiesta, la maldición de su tron sale a festejar El código está roto, la culpa es de los otros, el drama se ha instalado ¿Cuál peor enfermedad? Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado Si la inocencia es sanidad, la mente es muy enferma La oscuridad se empieza a ver, ahora la luz se enterebrece Tan vieja la muerte nace, tan joven la vida muere Malgastando cartuchos, envejeciendo pronto Por la locura de buscar placer donde no hay Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado Si la inocencia es sana, la mente es muy enferma Inocencia que perdimos Inocencia que perdimos Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado Un lobo disfrazado, vestido de cordero Como un perdugo mata, oculto en este espejo Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado Si la inocencia es sanidad, la mente es muy enferma Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado Si la inocencia es sanidad, la mente es muy enferma Si la inocencia es sanidad, el mundo está infectado